Bueno Alberto, desafortunadamente acabaste esta jornada de rally con un accidente que te sacó de la competencia pero igual de todas maneras podés hacer un balance porque estuviste adelante Fred siempre disputando ahí palmo a palmo con el japonés Sí, de todas maneras que el balance es positivo, pudimos sumar aproximadamente 300 kilómetros muy valiosos para nosotros elevamos nuestro ritmo en un gran porcentaje Mira, estas son carreras de autos, cuando uno sale a empujar fuerte y sale a tratar de hacer las cosas de la mejor manera y tomar esos riesgos pueden pasar estas cosas Entonces dentro de todo, después de mi accidente me quedo muy tranquilo porque me pequé la piña, como le digo yo, me pequé la bomba atacando O sea, no fue un error, sino que fue parte de lo que me podía pasar Fue una curva rápida en quinta a 140 kilómetros por hora, se me fue la cola del auto, choqué contra un pequeño árbol que había y empecé a robar Entonces no me puedo amargar, sino que puedo solamente ponerme contento, hacer un balance positivo Primero que nada por el buen ritmo que pude sacar y también porque la fecha salió todo bien Las personas, el apoyo que tuve fue impresionante, de verdad yo nunca pensé que iba a tener tanta gente conmigo Así que la verdad me siento muy orgulloso por todo lo que pasó en Concepción El próximo año va a ser, vamos a tener nuestra revancha el próximo año, así que a darle con todo ¿No queda esa pequeña frustración de que eras el mejor piloto chileno, que estabas logrando el podio y te pasaste la notable accidente? Obviamente que hay una pequeña frustración, cabe destacar que en el War Rally Car 2 no se metió, creo que ningún piloto chileno ¿En el podio no? Cuidado, fue el mejor y terminó cuarto Sí, fue el mejor y terminó cuarto, entonces era el único que estaba sacando la cara por Chile en ese momento Así que lástima que los otros pilotos tuvieron accidentes también Así que nada, pues también era parte de la carrera del Rally Mobile, pero la verdad la cabeza ya lo tenía puesta en el War Rally Car 2 Así que un poco frustrado, pero esto es parte del juego, yo no me voy a echar a morir Yo estoy recién comenzando a competir como quiero hacerlo Así que de aquí para arriba, este accidente me ha, como lo dije, one step back, two step forward Así que vamos con todo Sirve como un aprendizaje bastante importante también, ¿no? De todas maneras, mira, como te lo dije, cuando uno de repente comete un error es más aprendizaje Porque dice, oh, acá lo hice Acá yo largué en la mañana sabiendo que me podía pasar esto porque me exigí más de lo que podía quizás En el momento o de lo que podía en esas condiciones Entonces no sé si fue tanto por decir un error, sí aprendizaje quizás para manejar un poquito la ansiedad Pero tampoco fue que me comité un error de ansioso, sino que cometí un error por querer ganar una carrera Entonces como que me queda una disputa entre qué pensar Pero como te lo digo, estoy contento, el balance es positivo Ahora vamos con toda la siguiente carrera Y a seguir dándole para adelante que el camino recién comienza Harto trabajo los mecánicos ahora Sí, les dejé harto trabajo, pobres cabros, me da la lata Pero bueno, así es, así como ellos preparan el auto toda la semana También pueden pasar estas cosas Ellos son espectaculares, son secos en lo que hacen Así que no me cae duda que el auto lo van a sacar adelante en poco rato Ya, perfecto Así que no me cae duda que el auto lo van a sacar adelante en poco rato